¡Chao! ¡Bororo! Hacer popo Viene, viene Lo siento, venir Hacer popo Hacer popo Corre, corre al baño Vamos a correr ¡Tatatatata! Hacer popo Hacer popo Viene, viene Ya va a salir Hacer popo Hacer popo Huele, huele, huele a Popó Hacer Popó, hacer Popó Viene, viene, ya va a salir Hacer Popó, hacer Popó El agua a echar, ir y adiós Adiós Popó Ah, tengo que ir al baño, yo también Pum, 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 me salen pedos Apúrate, corre al baño Es la melodía de nuestros pedos Pum, 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 pum Pimpí Pum, 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 pum Tin, 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 glu, glu, glu ¡Pum pum 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 Y encima del inodoro ¡Que fresco! ¡Tres советes! ¡Ule feo! ¡Ni-ti-ti-ti-ti-ti! ¡Li-ti! ¡Qué fresco! ¡Po-po-po-po-po-po-po-po! ¡Trena, trena, trena, trena! ¡Po-po-po-po-po-po-po-po-po! ¡No! ¡Huele feo! ¡Po-po-po-po-po! ¡Com... Pororo! ¡Uhh! ¡Me duele la panza! ¡Tengo que ir al baño! ¡Wiii! 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 Quiero ir al baño ya Pero me da pena ir solo Ni no ni no ni no ni no Me hice pipí en mi pantalón Me da vergüenza Ayúdenme No tienes que aguantarte ir al pipí ¡Wiii! 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 ¡Nino! 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 Tienes que ir al baño ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Al baño! No te aguantes ¡No te aguantes! ¡Wiii! 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 Quiero ir al baño ya Pero quiero seguir jugando I no ni no ni no ni no Me hice pipí en mi pantalón Me da vergüenza, ayúdenme No tienes que aguantarte ir al pipí ¡Wiu! 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 ¡Nino! 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 Tienes que ir al baño ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Al baño! ¡No te aguantes! ¡No te aguantes! Quiero ir al baño Tengo que ir rápido No me da pena Voy a ir al baño Ya estoy mejor ¡Lo podemos hacer! ¡Sí! ¡Lo pude hacer! Huele, 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 huele El popo huele mal ¡Cómo apesta! ¡Ah! ¿Qué es eso? Recuerda echar el agua después de ir al baño ¡Sí! Huele, 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 huele ¡Cómo huele! Desagámonos de ese olor ¡Ya nomás! Echa, echa, echa el agua ¡Lanza! Echa el agua después de ir Siempre baja la tapadera ¡Baja, baja! ¡Baja la palaca! ¡Baja, baja! ¡Baja, baja! Echa el agua ¡Echa el agua! ¡Deja ir el popo! ¡Bua! ¡Ya se puede! Después de ir al baño ¡Echa, echa, echa! ¡Echa, echa! ¡Baja la tapadera! ¡Echa, echa! ¡Echa, echa! ¡Vamos todos juntos! ¡Echa, echa, echa, echa! Siempre baja la tapadera ¡Baja, baja! Baja la palaca ¡Baja, baja! Echa el agua ¡Echa el agua! ¡Deja ir el popo! ¡Recuerda echar el agua! ¡Oh, sí! Con agua y cabo limpia tus manos Haz muchas burbujas Respliega las palmas Detrás de las manos Los dedos también ¡Ya estás limpio! ¡Oh! Popo pum pum con pororo Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Vamos! ¡Uh! Truena, la pasta me truena La pasta me truena Al baño tengo que ir ¡Oh, no tengo que ir! ¡Apúrate ir al baño! ¡Uh! Es una emergencia ¡Uh! Al baño yo solito Puedo ir ¡Lo puedo hacer! ¡Uno, dos, tres, vamos! Con fuerza vamos a empujar Vamos a empujar Cuando salgo me siento Mejor y fresco ¡Fresco! Vamos, vamos al baño Yo solo ¡Hazlo tú también! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pururu! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Plaf, plaf, plaf! Apúrate en el baño, es una emergencia Al baño yo solito puedo ir ¡Lo puedo hacer! ¡Uno, dos, tres, vamos! Con fuerza vamos a empujar Cuando salgo me siento mejor y fresco Vamos, vamos al baño Yo solo, hazlo tú también ¡Hola a todos! ¡Guau! ¡Soy el super Hidodoro! Cuando en el baño necesitas ayuda Yo te ayudaré ¡Super Hidodoro! ¡Sí! ¡Super Hidodoro! ¿Qué? ¿Quién soy yo? ¡Super Hidodoro! ¿Al hacer pipio o popo? ¡Super Hidodoro! Cuando en el baño necesitas ayuda Yo te ayudaré ¡Super Hidodoro! ¡Sí! Po 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 ¡Po-po-pum-pum con pororo! O una banana, o un espiral pelado Un popo duro, o un popo plano Ajuado como un gusano ¡Late, late, late! ¡Quiero saber! ¡Late, late, late! ¿Cómo será? ¡Late, late, late! ¿Qué forma será? ¡La forma de mi popo! ¡Late, late, late! ¿Me pregunto qué será? ¡Late, late, late! ¿Qué forma será? ¡Late, late, late! ¿Me pregunto qué será? ¡Late, late, late! ¡Lo quiero saber! Como una goma, o un popo dorado Una salchicha gorda Una culebra, una gran piedra Como una medusa ¡Late, late, late! ¡Quiero saber! ¡Late, late, late! ¿Cómo será? ¡Late, late, late! ¿Qué forma será? ¡La forma de mi popo! ¡Sí! ¡La carne es mi comida favorita en todo el mundo! ¡Carne sí! ¡No verduras! ¡Rica carne! ¡Carne, carne! ¡No verduras! ¡No me gustan! ¡Rica carne! ¡Me encanta! ¡Tenme carne! ¡Más, más! ¡Carne, carne! ¡Me encanta! ¡Escucha mi panza tronar! ¡Me duele mi panza! ¡Truena, truena! ¡No seas quisquilloso! ¡Ay, ay, mi panza! ¡No comer bien te hace mal! ¡No seas quisquilloso! ¡Carne y verduras de todo! ¡Mástica y lento! ¡Para nutrirte! ¡Come de todo! ¡Come de todo! ¡Niam, ñam, 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 ñam! ¡Verduras! ¡Te voy a ese pino! ¡Carne y verduras! ¡Mástica y lento! ¡Cometelas! ¡Carne sí! ¡No verduras! ¡Rica carne! ¡Carne, carne! ¡No verduras! ¡No me gustan! ¡Rica carne! ¡Me encanta! ¡Tenme carne! ¡Más, más! ¡Carne, carne! ¡Me encanta! ¡Escucha mi panza, truena! ¡Me duele mi panza! ¡Truena, truena! ¡No seas quisquilloso! ¡Ay, ay, mi panza! ¡No comer bien te hace mal! ¡No seas quisquilloso! ¡Carne y verduras de todo! ¡Mástica y lento! ¡Para nutrirte! ¡Come de todo! ¡Come de todo! ¡Niam, ñam, 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 ñam! ¡Verduras! ¡Te voy a ese pino! ¡Carne y verduras! ¡Másticales y cómetelas! ¡Dance, dance! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tiburón blanco! ¡Tiburón blanco! ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Tiburón Martillo, Tiburón Martillo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Tiburón Ballena, Tiburón Ballena ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Tiburón Sierra, Tiburón Sierra ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón cerro, tiburón cerro, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón blanco, tiburón blanco, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón morrillo, tiburón morrillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón ballena, tiburón ballena, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón sierra, tiburón sierra, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón, cerro, tiburón, cerro, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Familia tiburón, familia tiburón, ¿dónde estás? Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo estás? ¡Sí! ¡Dance, dance! ¡Oh, yeah! Crón rojo, crón rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Crón amarillo, crón amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Crón verde, crón verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Cron azul, cron azul ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Cron morado, cron morado ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Cron rojo, cron rojo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Cron amarillo, cron amarillo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Cron verde, cron verde ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Cron azul, cron azul ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Crom morado, crom morado ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Croms coloridos, croms coloridos ¿Dónde están? Aquí estamos, aquí estamos ¿Cómo estás? ¡Crom! Pororo rojo, pororo rojo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Pororo amarillo, pororo amarillo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Pororo verde, pororo verde ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Pororo azul, pororo azul ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Pororo morado, pororo morado ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? ¡Sí! Pororo rojo, pororo rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Pororo amarillo, pororo amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Pororo verde, pororo verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Por el azul, por el azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Por el amorado, por el amorado, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Por los coloridos, por los coloridos, ¿dónde estás? ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¿Cómo estás? ¡Sí! ¡Hacer popo! ¡Hacer popo! ¡Viene! ¡Viene! ¡Lo siento! ¡Venid! ¡Hacer popo! ¡Hacer popo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Al baño ya! ¡Hacer popo! ¡Hacer popo! ¡Viene! ¡Viene! ¡Lo siento! ¡Venid! ¡Hacer popo! ¡Hacer popo! ¡Corre! ¡Corre al baño! ¡Vamos a correr! ¡Tatatatata! ¡Hacer popo! ¡Hacer popo! ¡Viene! ¡Viene! ¡Ya va a salir! Hacer popo, hacer popo Huele, huele, huele a popo Hacer popo, hacer popo Viene, viene, ya va a salir Hacer popo, hacer popo El agua a echar iría a Dios ¡Adiós, Popo! Tengo que ir al baño ¡Yo también! Pum, 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 me salen pedo Apúrate, corre al baño Es la melodía de nuestros pedos ¡Oh, sí! ¡Pum, pum, 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 pum ¡Pum, pum, 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 pum ¡Es fresco! ¡No huele feo! ¡Es fresco! ¡Po, po, pum, 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 pum! Trena, 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 trena ¡Po, po, pum, 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 pum! ¡No huele feo! ¡Po, po, pum, 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 pum! ¡Me duele la panza! ¡Tengo que ir al baño! ¡Wii, yu, 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 yu ¡Quiero ir al baño ya! Pero me da pena ir solo Nino, 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 nino Me hice pipí en mi pantalón Me da vergüenza, ayúdenme No tienes que aguantarte ir al pipí Nino, 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 nino Tienes que ir al baño, vamos, vamos al baño No te aguantes, no te aguantes Wiu, 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 wiu Quiero ir al baño ya Pero quiero seguir jugando Nino, 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 nino Me hice pipí en mi pantalón Me da vergüenza, ayúdenme No tienes que aguantarte ir al pipí Wiu, 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 wiu Nino, 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 nino Tienes que ir al baño, vamos, vamos al baño No te aguantes, no te aguantes Quiero ir al baño Tengo que ir rápido No me da pena, voy a ir al baño Ya estoy mejor, lo podemos hacer ¡Sí! Huele, 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 huele Huele, huele, huele ¿Cómo huele? Desagámonos de ese olor Ya no más Echa, echa, echa el agua ¡Ya, ya! Echa el agua después de ir Siempre baja la tapadera Baja, baja Baja la palaja Baja, baja Echa el agua, echa el agua Deja ir el popón ¡Wua! ¡Ya se fue! Después de ir al baño Echa, echa Echa, echa Baja la tapadera Echa, echa Echa, echa Vamos todos juntos y Echa, echa Echa, echa Siempre baja la tapadera Baja, baja Baja la palaja Baja, baja Echa el agua, echa el agua Deja ir el popón Recuerda echar el agua ¡Oh, sí! Con agua y cabo limpia tus manos Haz muchas burbujas Restenga las palmas Detrás de las manos Los dedos también ¡Ya estás limpio! ¡Oh, sí! Popo pum pum con por oro Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Vamos! ¡Uh! Truena La pasta me truena La pasta me truena Al baño tengo que ir ¡Oh, no tengo que ir! Apórate ir al baño ¡Uh! Es una emergencia ¡Ah! Al baño yo solito Puedo ir Lo puedo hacer ¡Uno, dos, tres, vamos! Con fuerza vamos a Empujar Cuando salgo me siento Mejor y fresco ¡Esto! Vamos, vamos al baño Yo solo Hazlo tú también ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pururú! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pla, fla, fla! Apórate ir al baño ¡Uh! Es una emergencia ¡Ah! Al baño yo solito Puedo ir ¡Lo puedo hacer! ¡Uno, dos, tres, vamos! Con fuerza vamos a Empujar ¡Vamos a empujar! Cuando salgo me siento Mejor y fresco ¡Fresco! ¡Vamos, vamos al baño! Yo solo ¡Yo, vamos! ¡Hazlo tú también! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Gon, paroro! ¡Pum, parapum, pum, pum, pum! ¡Pum, parapum, pum, 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 pum! ¡Hola a todos! ¡Wow! ¡Soy el super hidrodoro! Cuando en el baño Necesitas ayuda Yo te ayudaré ¡Super hidrodoro! ¡Sí! ¡Pum, pum, 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 la, la! ¡Pum, pum, 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 la, la! ¡Pum, pum, 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 la, la! ¡Super hidrodoro! ¡Pum, pum, 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 la, la! ¡Pum, pum, 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 la, la! ¡Pum, pum, 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 la, la! ¡Super hidrodoro! ¿Qué? ¿Quién soy yo? ¡Súper Inodoro! ¿Al hacer pipi o popo? ¡Súper Inodoro! Cuando en el baño necesitas ayuda Yo te ayudaré ¡Súper Inodoro! ¡Sí! ¡Po po pum pum la la la! ¡Po po pum pum la la la! ¡Po po pum pum la la la! ¡Súper Inodoro! ¡Po po pum pum la la la! ¡Po po pum pum la la la! ¡Po po pum pum la la la! ¡Súper Inodoro! ¡Sí! ¡Po po pum pum la la la! ¡Po po pum pum la la la! ¡Po po pum pum la la la! ¡Súper Inodoro! ¡Sí! ¡Po po pum pum con peroro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No verduras! ¡No me gustan! ¡Rica carne! ¡Me encanta! ¡Tenme carne! ¡Más, más! ¡Carne, carne! ¡Me encanta! ¡Escucha mi panza tronar! ¡Me duele mi panza! ¡Truena, truena! ¡No seas quisquilloso! ¡Ay, ay, mi panza! ¡No comer bien te hace mal! ¡No seas quisquilloso! ¡Carne y verduras de todo! ¡Para nutrirte come de todo! ¡Para nutrirte come de todo! ¡Niam, ñam, 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 ñam! ¡Rica carne! ¡Rica carne! ¡Rica carne! ¡Me encanta! ¡Tenme carne! ¡Más, más! ¡Carne, carne! ¡Me encanta! ¡Escucha mi panza tronar! ¡Me duele mi panza! ¡Truena, truena! ¡No seas quisquilloso! ¡Ay, ay, mi panza! ¡No comer bien te hace mal! ¡No seas quisquilloso! ¡Carne y verduras de todo! ¡Para nutrirte come de todo! ¡Come todo! ¡Niam, ñam, 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 ñam! ¡Verduras! ¡Debolle, pepino! ¡Carne y verduras! ¡Másticales y cómetelas! ¡Dance, dance! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Tiburón blanco! ¡Tiburón blanco! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Tiburón martillo! ¡Tiburón martillo! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Tiburón ballenas! ¡Tiburón ballenas! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? Tiburón tierra, tiburón tierra, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón zorro, tiburón zorro, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Sí! Tiburón blanco, tiburón blanco, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón morrillo, tiburón morrillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón ballena, tiburón ballena, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón tierra, tiburón tierra, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón, zorro, tiburón, zorro, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Familia tiburón, familia tiburón, ¿dónde estás? Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo estás? ¡Sí! Crón rojo, crón rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Crón amarillo, crón amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Crón verde, crón verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Crón azul, crón azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Crón morado, crón morado, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Sí! Cron rojo, cron rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Cron amarillo, cron amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Cron verde, cron verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Cron azul, cron azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Cron morado, cron morado, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Crons coloridos, crons coloridos, ¿dónde están? Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo estás? Porero rojo, porero rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Porero amarillo, porero amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Porero verde, porero verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Porero azul, porero azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Porero morado, porero morado, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Pororo rojo, pororo rojo ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿cómo estás? Pororo amarillo, pororo amarillo ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿cómo estás? Pororo verde, pororo verde ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿cómo estás? Pororo azul, pororo azul ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿cómo estás? Pororo morado, pororo morado ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿cómo estás? Pororo colorido, pororo colorido ¿dónde estás? ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¿Cómo estás? ¡Sí! ¡Hacer popo! ¡Hacer popo! ¡Viene! ¡Viene! ¡Lo siento! ¡Venid! ¡Hacer popo! ¡Hacer popo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Al baño ya! ¡Hacer popo! ¡Hacer popo! ¡Viene! ¡Viene! ¡Lo siento! ¡Venid! ¡Hacer popo! ¡Hacer popo! ¡Corre! ¡Corre al baño! ¡Vamos a correr! ¡Hacer popo! ¡Hacer popo! ¡Viene! ¡Viene! ¡Ya va a salir! ¡Hacer popo! ¡Hacer popo! ¡Huele! ¡Huele! ¡Huele a popo! ¡Hacer popo! ¡Hacer popo! ¡Viene! ¡Viene! ¡Ya va a salir! ¡Hacer popo! ¡Hacer popo! El agua a echar, ir y adiós ¡Adiós, Popo! ¡Tengo que ir al baño! ¡Yo también! ¡Pum, pum, pum! ¡Me salen pedo! Apúrate, corre al baño ¡Es la melodía de nuestros pedos! ¡Pum pum 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 Encima del inodoro Ten гол! Maja! Pumbum bum 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 merge adjets ¡agit este fresco! Pumbum bum 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 Trena 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 Pumbumbum bum 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 ¡No huele feo! ¡Po po 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 ¡Uhh! ¡Me duele la panza! ¡Tengo que ir al baño! ¡Wiii! 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 Quiero ir al baño ya Pero me da pena ir solo Ni no ni no ni no ni no Me hice pipí en mi pantalón Me da vergüenza, ayúdenme No tienes que aguantarte ir al pipí ¡Wiii! 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 Nino, 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 Nino Tienes que ir al baño ¡Vamos, vamos al baño! ¡No te aguantes! ¡No te aguantes! ¡Wiii! 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 Quiero ir al baño ya Pero quiero seguir jugando Ni no ni no ni no ni no Me hice pipí en mi pantalón Me da vergüenza, ayúdenme No tienes que aguantarte ir al pipí ¡Wiu! 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 ¡Nino! 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 Tienes que ir al baño ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Al baño! ¡No te aguantes! ¡No te aguantes! Quiero ir al baño Tengo que ir rápido No me da pena Voy a ir al baño Ya estoy mejor ¡Lo podemos hacer! ¡Sí! ¡Lo pude hacer! Huele, 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 huele El popo huele mal ¡Cómo apesta! ¡Ah! ¿Qué es eso? Recuerda echar el agua Después de ir al baño ¡Jajajaja! Huele, 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 huele ¡Cómo huele! Deshagámonos de ese olor ¡Ya no más! Echa, echa, echa el agua ¡Lanza! Echa el agua después de ir Siempre baja la tapadera ¡Baja, baja, baja! ¡Baja la palanca! ¡Baja, baja! ¡Baja, baja! Echa el agua ¡Echa el agua! ¡Deja ir al popo! ¡Ya se fue! Después de ir al baño ¡Echa, echa! ¡Echa, echa! ¡Baja la tapadera! ¡Echa, echa! ¡Echa, echa! ¡Vamos todos juntos! ¡Y echa, echa! ¡Echa, echa! ¡Echa, echa! Siempre baja la tapadera ¡Baja, baja! ¡Baja la palanca! ¡Baja, baja! ¡Baja, baja! ¡Echa el agua! ¡Echa el agua! ¡Echa el agua! ¡Deja ir el popo! ¡Recuerda echar el agua! ¡Oh, sí! Pon agua y cabo limpia tus manos Haz muchas burbujas Restrega las palmas Detrás de las manos Los dedos también ¡Ya estás limpio! ¡Oh, sí! Popo pum pum con pororo Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Vamos! ¡Uh! Truena La pasta me truena La pasta me truena Al baño tengo que ir ¡Oh, no tengo que ir! ¡Apúrate ir al baño! ¡Uh! ¡Es una emergencia! ¡Uh! Al baño yo solito Puedo ir ¡Lo puedo hacer! ¡Uno, dos, tres, vamos! Con fuerza vamos a empujar ¡Vamos a empujar! ¡Vamos a empujar! Cuando salgo me siento Mejor y fresco ¡Fresco! ¡Vamos, vamos al baño! ¡Yo solo! ¡Yo solo! ¡Hazlo tú también! ¡Pum pum 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 pum! ¡Pururu! ¡Pum pum pum pum! ¡Pum pum pum! ¡Pla, fla, fla! ¡Apúrate ir al baño! ¡Uh! ¡Es una emergencia! ¡Uh! ¡Ah! Al baño yo solito Puedo ir ¡Lo puedo hacer! ¡Uno, dos, tres, vamos! Con fuerza vamos a empujar ¡Vamos a empujar! Cuando salgo me siento Mejor y fresco ¡Fresco! ¡Vamos, vamos al baño! ¡Yo solo! ¡Hazlo tú también! ¡Pum pum 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 pum! ¡Hola a todos! ¡Wow! ¡Soy el super herido Doro! Cuando en el baño necesitas ayuda ¡Yo te ayudaré! ¡Super Inno Doro! ¡Sí! ¡Soy el servicio Popo! ¡Super Inno Doro! Cuando en el baño necesitas ayuda ¡Yo te ayudaré! ¡Super Inno Doro! ¡Sí! Popo Pum Pum la 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 Popo Pum Pum la 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 Popo Pum Pum la 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 ¡Súper inodoro! ¡Sí! Popo Pum Pum con Pororo ¡Me hacía hoy! Popo Pum Pum ¡Late, late, late! Me pregunto qué será ¡Late, late, late! ¿Qué forma será? ¡Late, late, late! Me pregunto qué será ¡Late, late, late! ¡Lo quiero saber! Una dona o una banana O un espiral pelado Un popo duro o un popo plano ¡Ajuado como un gusano! ¡Late, late, late! ¡Quiero saber! ¡Late, late, late! ¿Cómo será? ¡Late, late, late! ¿Qué forma será? La forma de mi popo Popo, popo, popo Late, late, late Me pregunto qué será Late, late, late ¿Qué forma será? Late, late, late Me pregunto qué será Late, late, late Lo quiero saber Como una goma O un popo dorado Una salchicha gorda Una culebra Una gran piedra Como una medusa Late, late, late Quiero saber Late, late, late ¿Cómo será? Late, late, late ¿Qué forma será? La forma de mi popo ¡Sí! Sí, la carne es mi comida favorita En todo el mundo Carne sí No verduras Rica carne Carne, carne No verduras No me gustan Rica carne Me encanta Tenme carne Más, más Carne, carne Me encanta Escucha mi panza tronar Me duele mi panza Truena, truena No seas quisquilloso Ay, ay, mi panza No comer bien Te hace mal No seas quisquilloso Carne y verduras Es todo Más, chiquilloso Para nutrir Te come de todo ¡Come todo! Ñam, 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 ñam Verduras ¡Te voy a pepino! Carne y verduras Más, chiquilloso Más, chiquilloso Más, chiquilloso Carne sí No verduras Rica carne Carne, carne No verduras No me gustan Rica carne Me encanta Tenme carne Más, más Carne, carne Me encanta Escucha mi panza tronar Me duele mi panza Truena, truena No seas quisquilloso Ay, ay, mi panza No comer bien Te hace mal No seas quisquilloso Carne y verduras De todo Más, chiquilloso Para nutrir Te come de todo ¡Come todo! Ñam, 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 ñam Verduras ¡Te voy a pepino! Carne y verduras Más, chiquilloso Y cómetelas ¡Dance, dance! ¡Oh, yeah! Tiburón blanco Tiburón blanco ¿Dónde? ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? Tiburón marrillo Tiburón marrillo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? Tiburón ballena Tiburón ballena ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? Tiburón sierra Tiburón sierra ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón cerro, tiburón cerro, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón blanco, tiburón blanco, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón Martillo, Tiburón Martillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón Ballena, Tiburón Ballena, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón Sierra, Tiburón Sierra, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón, cerro, tiburón, cerro, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Familia tiburón, familia tiburón, ¿dónde estás? Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo estás? ¡Sí! ¡Dance, dance! ¡Oh, yeah! Crón rojo, crón rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Crón amarillo, crón amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Crón verde, crón verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Cron azul, cron azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Cron morado, cron morado, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Cron rojo, cron rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Cron amarillo, cron amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Cron verde, cron verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Cron azul, cron azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Crom morado, crom morado, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Croms coloridos, croms coloridos, ¿dónde están? Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo estás? Croms coloridos, croms coloridos, croms coloridos, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Polaro amarillo, polaro amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Polaro verde, polaro verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Polaro azul, polaro azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Pororo morado, polaro morado, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Pororo rojo, pororo rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Pororo amarillo, pororo amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Pororo verde, pororo verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Poloro azul, poloro azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Poloro morado, poloro morado, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Poloros coloridos, poloros coloridos, ¿dónde estás? Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo estás? Hacer popo, hacer popo Viene, viene, lo siento, venir Hacer popo, hacer popo Vamos, vamos al baño ya Hacer popo, hacer popo Viene, viene, lo siento, venir Hacer popo, hacer popo Corre, corre al baño, vamos a correr Hacer popo, hacer popo Viene, viene, ya va a salir Hacer popo, hacer popo Huele, huele, huele a popo Hacer popo, hacer popo Viene, viene, ya va a salir Hacer popo, hacer popo El agua a echar Irí, adiós Adiós, popo Tengo que ir al baño Yo también ¡Pum pum pum, me salen pedo Apúrate, corre al baño Es la melodía de nuestros pedos Popo pum 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 Encima del inodoro Po po pum po po pum Po 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 Tin 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 acように Po 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 ¡tití! ¡Es fresco! Po 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 Trena 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 Po 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 ¡Que huele feo! ¡Po po pum 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 ¡Uhh! ¡Me duele la panza! ¡Tengo que ir al baño! ¡Wiii! 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 Quiero ir al baño ya Pero me da pena ir solo ¡Ni! ¡No! ¡Ni! ¡No! ¡Ni! ¡No! ¡Ni! ¡No! Me hice pipí en mi pantalón Me da vergüenza ¡Ayúdenme! ¡No tienes que aguantarte ir al pipí! ¡Wiii! 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 ¡Nino! 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 Tienes que ir al baño ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Al baño! ¡No te aguantes! ¡No te aguantes! ¡Wiii! 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 Quiero ir al baño ya Pero quiero seguir jugando ¡Ni! 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 ¡No! ¡Ni! ¡Ni! Me hice pipí en mi pantalón Me da vergüenza, ayúdenme No tienes que aguantarte ir al pipí ¡Wiu! 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 ¡Nino! 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 Tienes que ir al baño ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Al baño! ¡No te aguantes! ¡No te aguantes! Quiero ir al baño Tengo que ir rápido No me da pena Voy a ir al baño Ya estoy mejor ¡Lo podemos hacer! ¡Sí! ¡Lo pude hacer! Huele, 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 huele El popo huele mal ¡Cómo apesta! ¡Ah! ¿Qué es eso? Recuerda echar el agua después de ir al baño ¡Viva, huele, huele, huele! ¡Cómo huele! ¡Desagámonos de ese olor! ¡Ya no más! Echa, echa, echa el agua ¡Lanza! Echa el agua después de ir Siempre baja la tapadera ¡Baja, baja! Baja la palaca ¡Baja, baja! Echa el agua ¡Echa el agua! ¡Deja ir el popo huele! ¡Ya se puede! Después de ir al baño ¡Echa, echa! ¡Echa, echa! ¡Baja la tapadera! ¡Echa, echa! ¡Echa, echa! ¡Vamos todos juntos! ¡Echa, echa! ¡Echa, echa! ¡Echa, echa! Siempre baja la tapadera ¡Baja, baja! Baja la palaca ¡Baja, baja! ¡Echa, echa, 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 echa el agua! ¡Deja ir el popo huele! ¡Recuerda echar el agua! ¡Oh, sí! Con agua y cabón limpia tus manos Haz muchas burbujas Restrega las palmas detrás de las manos Los dedos también ¡Ya estás limpio! ¡Oh, sí! Popo Pum Pum con Pororo Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! ¡Uh! Trena, la pasta me trena La pasta me trena Al baño tengo que ir ¡Oh, no tengo que ir! ¡Apúrate ir al baño! ¡Uh! ¡Uh! ¡Es una emergencia! ¡Uh! ¡Uh! Al baño yo solito puedo ir ¡Lo puedo hacer! ¡Uno, dos, tres, ¡vamos! Con fuerza vamos a empujar Cuando salgo me siento mejor y fresco ¡Fresco! ¡Vamos, vamos al baño! ¡Uno, ya estás bien! Yo solo Yo solo ¡Pum, pum, 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 pum kuno! ¡Apúrate ir al baño! Es una emergencia Al baño yo solito puedo ir Lo puedo hacer ¡Uno, dos, tres, vamos! Con fuerza vamos a empujar Cuando salgo me siento mejor y fresco ¡Fresco! Vamos, vamos al baño Yo solo Hazlo tú también ¡Hola a todos! ¡Wow! ¡Soy el super Hidodoro! Cuando en el baño necesitas ayuda Yo te ayudaré ¡Super Hidodoro! ¡Sí! ¡Super Hidodoro! Po 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 ¡Sí! Popo Pum Pum con Pororo Popo Pum Pum ¡Late, late, late! Me pregunto qué será ¡Late, late, late! ¿Qué forma será? ¡Late, late, late! Me pregunto qué será ¡Late, late, late! Lo quiero saber Una dona o una banana o un espiral pelado Un popo duro o un popo plano ¡Ajuado como un gusano! ¡Late, late, late! Quiero saber ¡Late, late, late! ¿Cómo será? ¡Late, late, late! ¿Qué forma será? ¡La forma de mi Popo! ¡Late, late, late! Me pregunto qué será ¡Late, late, late! ¿Qué forma será? ¡Late, late, late! Me pregunto qué será ¡Late, late, late! Lo quiero saber como una goma o un popo dorado Una salchicha gorda Una culebra o una gran piedra Como una medusa ¡Late, late, late! ¡Late! Quiero saber ¡Late, late, late! ¿Cómo será? ¡Late, late, late! ¿Qué forma será la forma de mi popo? ¡Sí! ¡Sí! La carne es mi comida favorita en todo el mundo Carne sí, no verduras, rica carne, carne, carne No verduras, no me gustan, rica carne, me encanta Tenme carne, más, más, carne, carne, me encanta Escucha mi panza tronar, me duele mi panza Truena, truena, no seas quisquilloso, ay, ay, mi panza No comer bien te hace mal, no seas quisquilloso Carne y verduras de todo, para nutrirte, come de todo ¡Come todo! ¡Niam, ñam, 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 verduras! ¡Te voy a pepino! Carne y verduras, más y calentas, cómetelas Carne sí, no verduras, rica carne, carne, carne No verduras, no me gustan, rica carne, me encanta Tenme carne, más, más, carne, carne, me encanta Escucha mi panza tronar, me duele mi panza Truena, truena, no seas quisquilloso, ay, ay, mi panza No comer bien te hace mal, no seas quisquilloso Carne y verduras de todo, para nutrirte, come de todo ¡Come todo! ¡Niam, ñam, 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 verduras! ¡Te voy a pepino! Carne y verduras, más y calentas, cómetelas ¡Tiburón blanco, tiburón blanco! ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón martillo, tiburón martillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón ballena, tiburón ballena, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón sierra, tiburón sierra, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón zorro, tiburón zorro, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón blanco, tiburón blanco, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón mordillo, tiburón mordillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón ballena, tiburón ballena, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón sierra, tiburón sierra, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón zorro, tiburón zorro, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Familia tiburón! ¡Familia tiburón! ¿Dónde estás? ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡¿Cómo estás?! ¡Sí! ¡Crobón rojo! ¡Crobón rojo! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Crobón amarillo! ¡Crobón amarillo! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Crobón verde! ¡Crobón verde! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Crobón azul! ¡Crobón azul! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? Cron morado, cron morado, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Cron rojo, cron rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Cron amarillo, cron amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Cron verde, cron verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Cron azul, cron azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Cron morado, cron morado, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? Crumbs coloridos, crumbs coloridos ¿Dónde están? ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¿Cómo estás? ¡Crum! Porero rojo, porero rojo ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? Porero amarillo, porero amarillo ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? Porero verde, porero verde ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? Porero azul, porero azul ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Porero morado, porero morado, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Porero rojo, porero rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Pororo amarillo, pororo amarillo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Pororo verde, pororo verde ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Pororo azul, pororo azul ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Pororo morado, pororo morado ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Poloros, coloridos, poloros, coloridos, ¿dónde estás? Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo estás?